Yo hice esta canción hace mucho tiempo Y cuando la hice, cuando la escribí, seguro que la escribí con mucha alegría Con una emoción y alegría y amor muy grandes Hoy no canto esta canción con la misma alegría, pero canto ni mismo con el mismo amor Canto con mucho más amor a mi madre, Rey de Lava Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo Y en la hora que estoy afligido volverte a oír De pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa Que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir Muchas veces quisiera oírte hablando, sonriendo Aprovecha tu tiempo, tú eres aún muy chiquillo A pesar de la distancia y el tiempo no puedo olvidar Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar Lady Laura Llévame a casa, Lady Laura Y cuéntame un cuento, Lady Laura Haz de dormir, Lady Laura Lady Laura Aplázame fuerte Haz de dormir Un beso otra vez, Lady Laura Tantas veces me siento perdido durante la noche Con problemas y angustias que son de la gente mayor Con la mano apretando mi hombro seguro dirías Ya verás, ya verás que mañana las cosas te salen mejor Cuando era un niño y podía llorar en tus brazos Y oír tanta cosa bonita en mi aflicción En momentos alegres sentado a tu lado reía Y en mis horas difíciles dabas tu corazón Llévame a casa, Llévame a casa, Llévame a casa Gracias, Llévame a casa, Llévame a casa, Llévame a casa Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo El pequeño que tú todavía aún crees que soy Cuando a veces te abrazo y te beso en silencio entendido Tú me dices aquello que yo necesito saber Lady love, abrázame fuerte Lady love, cuéntame un cuento Lady love, un beso otra vez Lady love, abrázame fuerte Lady love, llévame a casa Lady love, cuéntame un cuento Lady love Lady, 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 lady Lady love, baby, 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 Nuestro amor es así Cuando nos abrazamos, tantas cosas sentimos, no hace falta ni hablar Un encuentro perfecto, entre el tuyo y mi pecho, nuestra ropa no va Nuestro amor es así, para ti y para mí, como una receta Nuestras curvas se hallan, nuestras formas se entallan, la medida es perfecta Este amor de los dos, es la oscura que trae, es el sueño de paz, con el dolor de más Y cuando nos besamos, al amar olvidamos, la vida ya fue Cada parte de ti, tiene forma ideal, y si estás junto aquí, coincidencia total Te ponga muy convexo, así es nuestro amor, en el sexo Este amor de los dos, es la oscura que trae, es el sueño de paz, con el dolor de más Y cuando nos besamos, al amar olvidamos, la vida ya fue Cada parte de ti, tiene forma ideal, y si estás junto a mí, coincidencia total Y cuando nos besamos, al demón, ya voy convexo, así es nuestro amor En el sexo Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar Pero no quiero cantar, pero no quiero cantar sonidos, yo quiero un coro de mar marijos Quiero llevar ese canto a mí, contigo, no quiero ser el lugar Pero hoy te quiero cantar, que al ser más fuerte, poder cantar Pero hoy te quiero un coro de marijos, que al ser más fuerte, poder cantar No quiero un tiempo fuerte, que va mi marco a tu nombre En el trayecto voy a pensar, para vivir y luego a la vida Quiero llevar este canto amigo, a quien no pudiera necesitar Quiero tener un millón de amigos, que así más fuerte podés pensar Quiero tener un millón de amigos, que así más fuerte podés cantar Quiero tener un millón de amigos, que así más fuerte podés pensar Quiero tener un millón de amigos, que así más fuerte podés pensar Quiero tener un millón de amigos, que así más fuerte podés pensar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Roberto Carlos Gracias por ver el video 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 Yo te propongo Yo te... 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 Que si estás conmigo, el amor está. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Cuando me quieres... Gracias. 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 Morrar nuestras bocas con tus besos Guardo mi balasca, mi balasca Guardo mi balasca, mi balasca De mi viola con el panteo de la Deo mi cariño con un chame de terra Quiero que anhelar Deo mi cariño con un chame de terra Deo mi camiso para ficar con ella Deo la guiada con el panteo de la Quiero que anhelar Deo mi cariño con un chame de terra Deo mi cariño con un chame de terra Y estando frente a ti Amigos yo gané nostalgias yo sentí Partiendo Son tantas ya vividas momentos que no olvidaré Detalles En paz con la vida Lo que me puede dar Lo que me puede dar Deo mi cariño con un chame de terra Después de amar Después de amar Al amanecer Al amanecer Al amanecer Yo te propongo Que nos amemos Nos entreguemos En el momento Que el tiempo afuera Que el tiempo afuera No corra más Yo te propongo Yo te propongo Yo te propongo Darte mi cuerpo En la madrugada En la madrugada Si estás En la madrugada Si estás En la madrugada Y en la madrugada Y en un abrazo Y en un abrazo Hacerte a ti dormir Yo te propongo No hablar de nada Seguirnos juntos La misma senda Y continuar Después de amar Al amanecer Yo pienso como no hablar de nada Seguimos juntos la misma senda Y continuar después de amar Al amanecer Al amanecer Yo te propongo Al amanecer Amor que no esperaba Es aquel que yo soñé Va creciendo como el fuego La verdad es que a tu lado Es hermoso Y es que tu amada amante Das la vida en un instante Sin pedir ningún favor Este amor siempre es sincero Sin saber lo que es el miedo Te lo das todo por amor Amada amante Amada amante Y es que tu amada amante Das la vida en un instante Y es que tu amada amante Y es que tu amada amante Y es que tu amada amante 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 Amante La felicidad en un mundo calibrado, solo tú amada, amante, lo das todo por amor. Amada, amante. Amada, amada, amante. Amada, 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 amante. Amada, amada, amante. Más de rey en el piano. Y es que tú, amada, amante, das la vida en un instante sin pedir ningún favor. Este amor que tú me has dado, sin saber lo que es el miedo, no parece ser real. ¿Qué me importa haber sofrido, si ya tengo lo más bello, que me da felicidad? Amada, 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 amada. Amada, 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 amada. Amar, amante Amar, amante Amar, amante El gato me hacía compañía Desde que me dejaste tu amor Yo no sé por qué La ventana es más grande sin tu amor El gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás Lo sabes mi amor De noche bella Presiento que tú estás en esta estrella El gato que está Triste razón Nunca se nega No sé por qué No sé por qué Sí, no lo sé No sé por qué No sé por qué Gracias por ver el video. 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 Gracias. Audiojungle. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.